Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, última clase ya, gracias a Dios. Profesor, ahorita vamos a hacer las preguntas de nuestra entrevista, ¿verdad? Así es, Ana, eso vamos a hacer hoy. Eso vamos a hacer ahorita. Pero antes, vamos a cantar un cantito y oramos. Entonces, le digo que... ¿Vale al baño? Hola, profe. Hola, buenas tardes. Profe. Mande. Profe, ya es la última clase. Ya es la última clase, gracias a Dios. Profe. Mande. ¿El del barco se va a entregar? El del barco, ese es con el profe de inglés, el profe Fabián. Bueno, ahorita, ¿cuáles tareas vamos a entregar? Ahorita van a entregar las tres materias que tuvieron conmigo. Biblia, español. Profe, no me deja iniciar mi cambio. Ya tengo las otras dos listas, solo me falta esta. Sí, solo falta español. Pero de esas tres materias vamos a entregar hoy. Biblia, español y matemáticas. Yo ando buscando el canto. Y quiero compartirles. Se llama José. Si lo miran, díganme. Aquí está. Aquí está. Aquí está. En la Biblia dice Dios que José Fiel, fiel permaneció. Duras pruebas se pasó, pero sé que de la mano de Dios la superó. José dijo, no, el mal no lo haré, pues soy un siervo fiel y leal seré. Mi Dios conmigo está, y ha sido siempre fiel, y así como es él, yo también seré. José dijo, no, el mal no lo haré. José dijo, no, el mal no lo haré, mi Dios conmigo está. Mi Dios conmigo está, y ha sido siempre fiel, y así como es él, yo también seré. Dios conmigo está, y así como es él, yo también seré. Y así como es él, yo también seré. Dios conmigo está, y así como es él, yo también seré. José dijo, no, el mal no lo haré, pues soy un siervo fiel y leal seré. Mi Dios conmigo está, y ha sido siempre fiel, y así como es él, yo también seré. José dijo, no, el mal no lo haré, pues soy un siervo fiel y leal seré. Mi Dios conmigo está, y ha sido siempre fiel, y así como es él, yo también seré. Ya lo habían escuchado, me imagino, ¿verdad? Desde las escuelitas bíblicas. Bueno, vamos a orar, pero antes de orar, quiero compartir con ustedes lo que dice Lucas 2.52. Alguien de ustedes es de casualidad, se los sabe de memoria. Lucas 2.52. Es un versículo conocido comúnmente en los departamentos, los que van a la iglesia sabrán. Sabrán, entonces, que dice así, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Creo que en algún momento yo se los he compartido. También es un versículo que nos recuerda que no solamente hay que crecer en estatura, sino en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Así como están, cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios, hemos llegado a la última clase de este día y te agradecemos por el cuidado y la protección que has tenido con nosotros. Te invitamos en estas actividades que vamos a realizar, que tú nos dirijas y nos ayudes a comprender y a seguir aprendiendo. Bendice a nuestras familias también. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, les recuerdo que hay que mantener nuestra camarita encendida, por favor, durante las clases. En lo contrario, no tienen asistencia. Y vamos a realizar, como bien lo mencionó Kiana, vamos a elaborar nuestras preguntas para la entrevista. Yo aquí tengo, tengo aquí en mi lista, voy a mencionar unos nombres. Voy a mencionar a los siguientes. A ver. Profesor, a mí no me deja iniciar mi cámara. Ok, Fernando. Y dice, bueno, tengo aquí a Keila, no, perdón, tengo a Dania, Dania Noemí, Jordan, Isis, Kevin Ismael, Eder Zahir, Eder Zahir, Yamilet, Ana, Ana Camila y Samuel. A esas personas que yo mencioné, ya recibí la invitación que iban a entregar o que van a entregar para el entrevistado. Son los únicos que me entregaron la asignación, que me entregaron la invitación. Ay, Kiana, perdón, por ahí Kiana. ¿Cuál es la invitación? El que elaboramos el viernes, Ángel. ¿Estuviste en clases, Ángel? No, como no se veía de nuevo. Entonces, cuando no asistamos, no podamos asistir a clases, hay que ver la grabación, por lo menos, de la clase, para saber qué se aprobó. Ya hubiera, ya se paso dejando luego. A ver, si me ayudan por ahí a cerrar sus micrófonos. Miren, entonces ustedes ya saben, ya saben a quién van a entrevistar y de qué va a ser la entrevista. Por lo tanto, en nuestro cuaderno, por favor, cuaderno de español, vamos a colocarle la fecha de hoy, 18 de enero del año 2021. Y vamos a escribir las preguntas. Antes de las preguntas, ocupamos colocar el título. Preguntas. ¿Tiene un cuaderno de vida saludable? No. ¿Qué materia es esta? Español. Entonces, es en español. Profe, usted escribió 18 de enero. Enero, es una R. Más que se ve como B. profe, profe, esta entrevista, ¿la podíamos hacer en computadora? Este, sí, puedes pasar a computadora las preguntas. profe, yo ya escribí las preguntas en Word. Las preguntas las vamos a hacer ahorita, pero las podemos, las puedo revisar. Sí, profe, le mando el archivo. ¿Tiene nombre y ocupación? Profe, le mando el archivo y la tarea o solo le mando el archivo donde están las preguntas. La asignación de hoy son las preguntas. Así que, si las entregas en Classroom, ahí las reviso. Nombre y ocupación de la entrevista. En la invitación, nosotros colocamos el nombre de la persona. Aquí lo vamos a volver a escribir. El nombre y a qué se dedica. Yo lo mandé de la entrevista a WhatsApp, pero no, no lo recibió, no lo vio. Yo lo mandé. A ver, mandaste la invitación a WhatsApp. Ajá, la invitación de la entrevista. ¿Tienes, tienes todavía problemas con Classroom? Sí. Mi mamá está en México trabajando. No, pero desde el teléfono de donde me mandas a WhatsApp, ¿puedes ingresar a Classroom? No. ¿Qué te aparece? Sí, puedo ingresar, pero no puedo mandar las cosas. Ah, ok. Sí, ya aquí la tengo. Aquí la tengo, Rodrigo, sí me llevo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a entrevistar a mi abuelita, pero mi abuelita ya se creó y no, ella era enfermera. Entonces, ahí pones enfermera jubilada. Ah, ok. Y yo voy a entrevistar a mi hermana. Tu hermana es estudiante, ¿no? Sí. Entonces, ahí pones el nombre y estudiante. Sí, nuestras mamás, y vamos a entrevistar a nuestras mamás porque vi por ahí algunos trabajos, por ejemplo, de Ismael que puso el nombre de su mamá. ¿Verdad que sí, Ismael? Es tu mamá quien colocaste en la entrevista la invitación. Profe, ¿podemos hacer en Word las preguntas? Sí, me las pueden mandar en Word, pero esas entrevistas, al momento de elaborarlas, escuchen lo que les estoy diciendo. No, escuchen lo que les estoy diciendo. Si ustedes quieren, me pueden entregar en Word las preguntas, pero al momento de realizar la entrevista, necesitan escribir las respuestas físicamente. ¿Me explico? Entonces, de preferencia, háganlo todo de manera física en el cuaderno. Profe, mande. le vamos a poner el nombre y ocupación del entrevista. Primero le ponemos el nombre, le dejamos un espacio y le ponemos la ocupación, ¿verdad? Sí, por ejemplo, acá les doy un ejemplo. también le puedo escribir el resultado en Word. Profe, este, ¿qué es la ocupación del entrevistado? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, voy a inventar un nombre, ¿no? Este, Martín, Martín, Isabela Martiño, Martín Ramírez. Te dejo de estar cerrando. Cierra esos micrófonos. Decimos apoyidas Ramírez. Sí, pero así no. Hola Ramírez. Alex, cierra tu micro, mi amor. Déjame estar cerrando, dije. Sí. Ok, Martín Ramírez, vamos a poner, es albañil. ¿Está bien? Profe, vamos a poner el nombre que vamos a entrevistar. Sí, hay que colocar el nombre. Martín, Martín Ramírez es un ejemplo. Es un ejemplo, así es. No es una persona real, ¿no? No, no es una persona real. Vamos a suponer que yo... Profe, Profe, Martín sí puede existir, puede ser una persona que tenga ese nombre, pero no en este país, en otro, o tal vez en otro. Puede ser. En este país hay... Puede ser que aquí en el país haya un Martín Ramírez, pero solamente estoy haciendo una suposición, que él es albañil. Y entonces yo ya tengo a la persona que voy a entrevistar. Hay personas que son albañiles, que son enfermeros, que son ingenieros, que son maestros, que son amas de casa, es decir, que están en casa, también es una ocupación, que son doctores, muchísimas ocupaciones. Provenaderos. Provenaderos. Por ejemplo, Aibañez Camacho Sánchez, doctora, ¿no? Entre paréntesis. Así es. Mande, Jorge. ¿Tiene que ser nombre completo? Sí, el nombre completo. Ok. Jorge. No sé, este, pero, pero también podemos, aunque, es que, aunque mi mamá, mamá o papá no tengan trabajo. Si tu mami está en casa o tiene algún estudio, pero está desempleada y tú le vas a hacer la entrevista de su estudio, de su preparación, hay que ponerle qué es, si es maestra, si es enfermera, si es ingeniera, aunque no esté trabajando ahorita, pero si las preguntas van relacionadas con lo que estudió, tienes que poner lo que ella estudió. En dado caso, que sus papás no tengan estudios y ustedes le van a hacer preguntas generales de lo que ellos trabajan o lo que se dedican, entonces vamos a ponerle ahí. Si mi mamá, voy a entrevistar a mi mamá y ella está en mi casa y las preguntas que yo le voy a hacer son de la casa, de lo que ella hace en casa, entonces la ocupación es ama de casa. Profe. Mande, Harim. Este. A ver, permíteme, Ismael, estoy escuchando Harim. Ahorita vas tú. Mi mamá es enfermera, pero le puedo, este, pero ella sabe de, así de, para curar y todo, pero no importa que no sea enfermera. Otra vez, tú le vas a hacer preguntas a tu mamá de qué tema. de salud. De salud. Tu mamá no es enfermera, pero conoce acerca de remedios y eso. Mi abuela era enfermera y le pedía que le ayudara. Ah, ok. Entonces, habría que pensar en una palabra que describa lo que hace tu mami. ¿Me explico? Ajá. Porque ella no tiene los estudios, pero conoce, dices. ¿Qué te parece si le preguntas a tu mami o qué podría colocar ahí a qué se dedica? Profe. Bueno, escucho a Ismael y después a Waldir, que fueron los que levantaron la mano y ahorita voy con los demás. Ah, profe, que si a la persona que vamos a entrevistar ya había trabajado, pero este, lo desemplearon, le ponemos desempleado. No. Si las preguntas que tú estás haciendo es de lo que ella trabajaba, permíteme, Renata. Si las preguntas que tú le vas a hacer es de lo que ella trabajaba antes, Edgar, permíteme. Tienes que poner la ocupación que ella tenía, aunque ella no trabaje, o que él tenía. Ok. Escucho a Waldir. Escucho a Waldir. Profe, la de ocupación es igual que el tema, debe ser igual relacionada con el tema. Sí, así es. Si la ocupación de mi mamá es doctora, y yo le voy a hacer preguntas de como de qué podría ser que no vaya acorde. Debe de ir acorde, pues, tu tema con la ocupación de la, o que tenga conocimientos de eso que le vas a preguntar. Como, por ejemplo, lo que mencionó ahorita Harim, mi mamá me dice, Harim, no es enfermera, pero ella conoce, porque mi abuelita, o sea, la abuelita de Harim, sí lo era. Entonces, debe de ir acorde con tu entrevista, con los conocimientos que tenga esa persona. En dado caso que no tenga los estudios, hay que colocarle ahí también, que no tiene esos estudios, pero sí sabe de ese tema. Ok, ahí veo a Ana, Ana, y aquí Ana, los escucho. Profe, ¿van a ser cinco preguntas o más? Mínimo, es el mínimo, pueden ser más de cinco, pero no menos de cinco. ¿Sale? Ok, aquí, para los que ya van avanzando, debe de haber dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Dentro de las preguntas. las cerradas, Profe, las cerradas son las de sí o no, ¿verdad? Las cerradas es que se responden con un sí o con un no. Esa era tu pregunta, aquí Ana. Era la misma de Ana Camila. Ok, Camila Milet, te escucho. Profe, creo que ya hicieron esta pregunta, pero mi abuelita ya está jubilada y es doctora, entonces voy a poner doctora jubilada. Así es. Ok, profe, gracias. Ingrid, te escucho, Ingrid. Profe, que si, ¿cuántas preguntas abiertas y cuántas preguntas cerradas vamos a hacer o todo revuelto? no, no hay un límite, puede ser la cantidad que tú desees de abiertas y de cerradas, pero debe de haber de los dos tipos. No menos de cinco preguntas, deben de ser cinco o más. debajo de donde escribiste nombre y ocupación del entrevistado y colocaste el nombre, entonces vas a poner las preguntas y es momento de elaborarlas. no, no pueden ustedes escribir, no, no es correcto que me pongan una pregunta, ¿a qué te dedicas? Eso no, es una pregunta, ¿de acuerdo? Porque ustedes ya saben a qué se dedica la persona o que me pongan como pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque ustedes ya saben cómo se llama, las preguntas tienen que ir relacionadas con el tema que escogieron, ¿sale? Entonces les voy a dar un minutito. ¿Te puedo decir mis preguntas que puse tú? Sí, te escucho. ¿Cuántas personas más o menos llegan a tu consultorio por día? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Cuántos años te graduaste? Ok, la... Mira, Edgar, yo aquí no tengo de cuál es tu tema ni a quién entrevistaste. Edgar. Emanuel. No sé, ¿cuál es tu tema? De un dedo. De salud. Ajá, de salud. Ok, las preguntas que yo escuché es más bien de vida personal porque le estás preguntando dónde estudió. Perfe, pues... Que tus preguntas sean relacionadas con tu tema, es decir, de salud. Es también la pregunta que le hiciste. La primera pregunta que escuché donde tú le dices cuántas personas atiende al día es correcto. otra pregunta, el lugar de dónde estudiaste puede ser cuáles son las enfermedades frecuentes que las personas vienen a a ver o a tratarse. Esa puede ser una pregunta. Perfe, explico. Perfe, te abrí. Perfe, médico, pero está en lo cual le... Perfe, le puedo... Perfe, a ver, vamos uno por uno. Perfe, Jimena, después Gualdir, después de Gualdir, Ingrid, después Jorge y después Diana. ¿Por qué le hiciste ser enfermera? Cuéntame sobre alguna vez que hayas tenido que vivir con un paciente complicado. ¿Qué es lo que te encontraste más gratificante de ser enfermera? ¿Estabas dispuesta a trabajar con tus alternativos? ¿Cómo te sentías realizando guardias? Muy bien. ¿Están bien las preguntas? Solo por ahí voy a revisar la redacción que tengan los signos correspondientes, las preguntas de qué, lleven tilde, cómo, ¿está bien? ¿Por qué? Recuerden que estas preguntas llevan tilde. Permíteme Marley, voy con Gualdir y después con Ingrid. A profe, al entrevistado que le, lo que se ocupa, al entrevistado, lo que se ocupa es que él es estudiante, así que el tema debe de ser de la escuela, sobre la escuela. Sí, vas a entrevistar a tu hermana o algún pariente. Mi hermana. Tu hermana. Sí, puede ser relacionada en la escuela, qué materias te gustan más, qué materias se te hacen difícil, qué es lo que más te gusta de la escuela. ¿Ya? Ok, Ingrid. Solo me falta una. Escribir las preguntas en el cuadrito que, vamos a escribir la respuesta que nos llegan en el cuadrito que hicimos la clase pasada sobre el tema y las demás cosas. No. Las preguntas van a estar en el cuaderno. Yo las voy a revisar y una vez que las revise ustedes las van a pasar a limpios donde puedan ir escribiendo las respuestas. No va a ser ni en el libro, no va a ser ningún libro, va a ser en el cuaderno. Por ahí escuché que algunos me dijeron en computadora. Puede ser en computadora también, pero tengo que revisar esas preguntas. ¿Vale? Jorge y después quién y después Marli. a mi mamá le gusta historia, pero no tiene ningún trabajo que sea de historia. Pero ella estudió, tiene preparación de eso que le gusta. Sabe de historia. Es maestra de historia. No, no es maestra, no tiene trabajo de historia. Pero tiene preparación, a eso me refiero. es que sabe, sí, estudió. Ah, ok, entonces pon lo que ella estudió, aunque no esté trabajando. Kiana, yo creo que le gusta su carrera. Te escucho, Kiana. Este, profe, dos cosas, una, este, que si las preguntas tienen que empezar con qué, por qué y cómo, o pueden empezar como sea. No siempre se empieza con esa palabra, a veces ocupamos otras palabritas antes, pero si van dentro de nuestra pregunta, deben de ir acentuadas, deben de ir con tildes, aunque no inician con esa. Ok, y la segunda cosa es que la mayoría de su entrevista es de doctor. Sí, de salud. Así es, Marley y después Edgar. ¿Y qué están haciendo mis? Estamos elaborando las preguntas para la entrevista, Marley, no menos de cinco. Pueden ser cinco o más. Dentro de esas preguntas deben de ir preguntas abiertas y preguntas cerradas. Edgar, por ahí escuché si puedes preguntarle si le gusta su carrera. ¿Sí? ¿Sí estoy correcto? Sí, mira, ¿qué te parece si en lugar de preguntarle si le gusta su carrera, le ponemos la pregunta, ¿recomendarías a los niños estudiar medicina? Y ahí te voy a decir si sí o no. Ok, profe. Por ahí Harim, no, Waldir y Karen. Profe, si mi hermano está en preparatoria, le voy a decir qué carrera quiere estudiar. también puedes preguntarle. Karen, te escucho. Profe, este, es que yo no sé si este, mi mamá puede el vier, el miércoles porque es es que a veces se va a trabajar este, como este, es que ella no trabaja en una oficina ni en nada. Este, mi mamá solo trabaja así en negocio. Ponte de acuerdo con ella, ponte de acuerdo con ella, este, si no puede el miércoles, el jueves más tardar o si puedes hacerla antes, pero ponte de acuerdo con ella, cuándo y a qué hora puede. Y, profes, ¿te le puedo preguntar este, de su vida social? Sí, de su vida personal, puedes preguntar o de su trabajo, como gustes. Muy bien, por ahí, ya mi led, a mi ya mi led, y tía na. profe, este, le quería preguntar si le puedo decir mis preguntas. Ah, sí, te escucho. mi primera pregunta es, es importante, es importante cuidarte, cuántas enfermedades llegaste a tratar, cuál es la enfermedad más rara que llegaste a ver, fue difícil trabajar de enfermera y recomendarías a niños ese trabajo? Muy bien, solo, igual que a Jimena, voy a revisarte los signos, que tus preguntas tengan signos, que las palabras estén acentuadas, sale Camil. Yana, y después Jorge. Profe, que. Profe, no, es que se me olvida bajar la mano, no es que. Ok, Kiana, te escucho. Profe, se entrega el jueves, ¿verdad? La entrevista contestada, sí, el jueves. Para mañana, para mañana van a estar revisadas sus preguntas, entonces una vez revisadas, ya pueden ustedes hacer la entrevista. Ah, y profe, este, vamos a esa página de comprensión lectora o no? Sí, nos vamos a la página 91 de comprensión lectora, si tienen por ahí alguna otra duda de lo que estamos haciendo, puedo mandarle, pueden mandarme mensajitos, mándame al WhatsApp, de repente veo sus dudas en Classroom, pero ya las veo muy tarde, porque no me llegan las notificaciones, los que están en Classroom, entonces si tienen alguna duda con respecto a las preguntas, mándenme un WhatsApp, ¿sale? Vámonos a la página 91, y vamos a ver dos cartas, la primera carta dirigida a la señora Ana Flores, fue escrita en la parte superior derecha, ustedes tienen en Cuernavaca, Morelos, 21 de noviembre. Señora Ana Flores, directora de la asociación civil Optar por Adoptar, que dice así, en nombre de los alumnos de cuarto año del Colegio Gabriolano Soler, me dirijo con el objetivo de manifestarle nuestra admiración por la generosa labor que desempeña su asociación y para comentarle que hemos realizado una campaña para promover la adopción de mascotas en nuestra región, logramos que muchas familias se interesaran en adoptar perros y gatos y por lo tanto, quisiéramos solicitarle que nos facilite el acceso a dichas mascotas. Asimismo, le extendemos una invitación para visitar nuestra escuela y conversar con nosotros acerca de las ventajas de recoger mascotas abandonadas en lugar de comprarlas. esperamos su pronta respuesta y agradecemos de antemano la atención que le brinde a nuestra solicitud. Atentamente, alumnos de cuarto grado, Colegio Gabriolano Soler. Bueno, en esta carta encontramos un lenguaje formal. Es dirigida con respeto ¿a quién va dirigida? A la directora de la educación civil y la doctora Ana Flores. A la directora Ana Flores. Muy bien. Un lenguaje formal. Y en la parte de abajo ustedes encuentran otra carta escrita de una forma diferente. La fecha 4 de febrero. Querida Jimena, ¿cómo estás? Te escribo este breve mensaje. Para contarte una noticia genial. Por fin tengo una mascota. Es un gato blanco. Le puse de nombre Gelatina porque cuando lo fui a buscar al refugio temblaba y gemía mucho. Pobrecito. Lo elegí justamente por eso. Ahora ya no tiembla. Es muy juguetón y cariñoso. Ojalá puedas venir pronto para conocerlo. Un abrazo Mika y en esta carta encontramos un lenguaje informal que es una carta dirigida a una amiga llamada Jimena. ¿Quién escribe esta carta? Mika. Mika. ¿Verdad? Con estas dos lecturas vamos a responder las preguntas dice así comentamos las dos cartas que leíste hablan de la adopción de mascotas. ¿Por qué crees que es importante adoptar mascotas que han sido abandonadas? ¿Por qué es importante? A ver voy a activarles el chat que tengan porque no tienen un abrazo. ahí les activé el chat para que escriban por qué será importante adoptar a personas personas adoptar a mascotas que han sido abandonadas. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Escríbanlo y comenten. ¿Por qué no tienen un hogar? Es verdad para jugar como si fuera un amigo muy bien porque no tienen un hogar por ahí los estoy leyendo a Jorge Marley Gualdir no sabe dice Edgar porque así reciben amor y cariño porque pueden morir eso es cierto para que se sientan mejor para que tengan una familia muy bien gracias a los que participaron porque necesitan ayuda es correcto ahora nos dice acá la pregunta la indicación es encierra en un círculo la respuesta correcta y por favor Héctor dime la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál es de las dos cartas? ¿es un ejemplo de carta formal a la carta dirigida a Ana Flores o b la carta dirigida a Jimena Héctor ¿cuál será la carta formal Héctor? Héctor dijeron Ana Flores ¿cuál Héctor? la de Ana Héctor la dirigida a Ana Flores muy bien ¿cuál es el principal motivo de la carta formal? a ver Karen Dana Karen ¿cuál es el principal motivo de la carta formal? A hacer un reclamo o B hacer un pedido están fáciles ¿dónde se me fue Ana? digo Dana Dana Karen ¿cuál es Dana? A o B ¿Ve? 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 como que estaba dudando hacer un pedido le estaban pidiendo a la directora de la asociación civil optar por adoptar que entonces les ayudase con los animalitos ya que habían conseguido lugares donde pudiesen estar nos vamos con la tercera pregunta y esta la va a contestar la va a contestar Rodrigo a ver Rodrigo ¿qué relación hay entre Jimena y Mica? La de Sinatra y la remitirte la segunda carta está bien fácil mande Rodrigo son dos amigas son dos amigas está sencillo y finalizamos ¿qué tipo de carta es la escrita por Mica? yo creo que yo creo que A o B quien se sepa la respuesta A A es la A es la A es una carta informal ¿cómo identificamos una carta formal cómo vamos a diferenciar una carta formal de una informal en la carta formal escribimos la fecha completa un saludo el cuerpo que significa el cuerpo lo que vamos a pedir o lo que vamos a solicitar una despedida formal y el remitente quien escribe en cambio en una informal pues escribimos como si estuviésemos platicando con esa persona no es necesario la estructura completa de todo lo que lo vamos a mandar así es vamos a adiós profe hoy entregan en biblia matemáticas y español ya ya están las asignaciones así que ya pueden entregarlas nos vemos mañana adiós nos vemos mañana adiós hasta mañana pásenla pásenla chau 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 ¡Hola!